Ya viene tenso, si usted viene con 4 y 25 y sabe que en 5 minutos no llega a matarte, es que viene hombre. Hay que ser precavido con el tiempo. Mire, aquí hay una mujer herida, dejada en moto. ¿Quién está ahí de nuestros compañeros en este informe especial? Ernesto Alonso Rojas, de inmediato nos enlazamos con usted Neto, buenos días. Buenos días, buenos días televidentes de HCH aquí en el centro del Progreso Lloro. Bueno, esta joven ha salido pues con algunos golpes en la cara, en su facialidad, producto de... Fue embestida con su compañero que conducía una motocicleta aquí y el conductor de un taxi aparentemente se nos ha confirmado que iba en estado de ebriedad. Luego iba pidiendo vía a la derecha y luego airadamente cogió a la izquierda y el taxista se dio a la fuga. De acuerdo a personas que han observado aquí el accidente, que esta joven pues podemos decir que solamente saca algunos golpes en su rostro, en su facialidad. Y el que le acompañaba, un taxista fue. Un taxista fue. ¿Tú para dónde vas? Yo voy para arriba, hacia la San Francisco. Y él iba, él quería doblar como para el lado de la zona, pero en eso se... Y gradamente se metió a la izquierda. Y gradamente se metió a la izquierda. Entonces... ¿Quién estaba de ebriedad el taxi? ¿Seguro que lo vieron ahí? La verdad no le sabría decir, pero nos arrastró y ahí se regresó y ahí se dio a la fuga. Ahí un carro se le atravesó para que no se vaya, entonces se metió contravía. ¿Ella es tu compañera? Mi compañera de trabajo. ¿Tu compañera de trabajo? Yo la vengo a jalar siempre. ¿Tú le vas a jalar? Sí, es que como ahorita no hay transporte y además el saldo que tenemos es poquito, entonces no estamos ganando el... ¿Cómo se llama ella? Stephanie. Stephanie. Bueno, en este momento llegan personeros del Cuerpo de Bomberos a auxiliar a esta joven, Stephanie, que como pueden apreciar, está... Su rostro tiene algunas heridas ahí, de que producto de este accidente que fue embestida por el conductor de un taxi, aquí justamente en el centro del progreso, y nos han dicho algunas personas que el taxista iba en estado de ebriedad, eso es lo que han dicho algunas personas, que observaron este accidente que afortunadamente pues no deja pérdida de vida humana. Bueno, don Eduardo, en vivo y en directo, la policía en este momento, ¿nos vamos para allá, activo? Bueno, nos podemos ir caminando. Si don Eduardo Maldonado nos permite, nos vamos caminando aquí, mire don Eduardo, en el periodismo activo, demostrativo. Estábamos cerca, don Eduardo, usted le bien intentó.